Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos un día más al programa que les lleva el trabajo a casa. Muchas gracias por vernos y buenos días, Juanjo. Antonio, estoy muy bueno. Buenos días, Pepa. Buenos días a todos. Y vamos ya directamente al grano. No os paremos ni un segundo. Bueno, pues ojalá que les interese, que estén más despiertos que yo, que cumplan los requisitos y que caben todos en sus manos. Pero ya saben que aquí hay mucho más que empleo y lo vemos en el sumario. Muy bien, Carmen. La contratación a tiempo parcial no cuaja ni a tiros entre los españoles. Y menos aún desde que por culpa de la crisis ha pasado de ser una opción a casi una imposición. Según la última encuesta de Población Activa, más de la mitad de los dos millones largos de trabajadores que tienen un empleo a jornada parcial no lo eligieron voluntariamente. Que por elección, y atentos a este dato, de todas ellas el 72% son mujeres. Pero hay más en contra de la jornada parcial. Según otro estudio, para la mitad de los españoles reducir su horario de trabajo significa mandar al traste su carrera profesional. Y las profesiones en las que se usan más. Concluyendo, que los contratos a tiempo parcial están pensados para aquellos que por la razón que sea eligen voluntariamente trabajar menos horas. Sí señor, así de claro. Y así vamos a seguir dando paso ya a las primeras ofertas de trabajo del día y que ojalá coincidan justo con lo que estén buscando. Así que mucha suerte a todos. Los negocios que se dirigen a una clientela que ya peina canas. Consumo, ahí hay trabajo. Bueno, pues nosotros debemos consumir muchísimo porque aquí fíjense la cantidad de puestos de trabajo que ofrecemos cada día. Y aquí van más. La sequía de trabajo que estamos atravesando ha hecho que aumente considerablemente el número de opositores en busca de un empleo para toda la vida. Por eso, más que nunca, conviene informarse bien de las convocatorias existentes. Y por eso, como siempre, aquí seleccionamos las más recientes y abrimos este espacio para contárselas. Si no les dio tiempo a tomar todos los datos, no se apuren, tranquilos, porque los tienen recopiladitos las 24 horas del día en www.rtv.es barra Aquí Hay Trabajo. Pero no, si no quieren ser ni becarios ni opositores y sí trabajadores por cuenta ajena, muy atentos que aquí están nuestras últimas ofertas de empleo del día. 9 y 52 minutos de la mañana, hora ya de saludar a Antonio Redondo, que es asesor del Servicio Público de Empleo Estatal. Con él, vamos a atender hoy algunas de las muchas consultas sobre derechos y deberes que recibimos cada día en la redacción. Muy buenos días, Antonio. ¿Preparado, verdad? Adelante. Pues venga, vamos a decirle buenos días. ¿Qué posibilidades tengo que te puedo hacer? Vale. Pues yo creo que lo primero, Ángel, es preguntarle a Antonio, que nos explique bien qué es lo que es una carta de dispensa, porque yo, por lo menos, la verdad es que no tengo mucha idea. Bueno, realmente, lamentable en tu relación laboral, que es de trabajar. Sí, pero no reciben el contrato. Efectivamente. O sea, no supone una decisión, ni supone una suspensión. Entonces, en el caso de Ángel, lleva muchos meses sin trabajar. O sea, pero la empresa, en el momento en que te da una carta de dispensa, ¿sigue obligada a pagarte tu salario? Efectivamente, efectivamente, por el retraso continuado. Y también tienes la opción, que incluso podría ser sancionado por la inspección de trabajo, el no abonar los salarios. Faculta dos mensualidades. Ángel lleva muchos años. Cualquier caso tiene que denunciar esta situación ante un juez. Y una vez demandado, ¿tiene obligación de seguir yendo cada mes? Efectivamente, si es dispensando de ir a trabajar, pues no iba a trabajar. Sí, sí, pero tiene que ir a dos veces al mes, no se ha dicho. Lo mismo que también respecto de los salarios, pero en principio es la empresa la responsable, tanto de los salarios como de las indemnizaciones. Ángel, pues muchísimo ánimo en este proceso y que se resuelva todo de la mejor forma posible y lo más rápido posible, ¿de acuerdo? Muchas gracias a usted. Gracias a usted. Vamos a pasar a la consulta que nos hace Alfredo. Es un telespectador valenciano y nos cuenta que tiene 39 años y que trabaja en un taller con un contrato indefinido desde hace ya cuatro años. Hace cuatro meses pidió una extenencia voluntaria para irse al extranjero por problemas familiares. Al volver y querer incorporarse le dicen que no tiene ningún puesto para él. Y nos pregunta qué puede hacer ahora y nos cuenta además que no cobra ninguna prestación y que cree que no le van a volver a llamar para que se reincorpore. Bien, bueno, las situaciones de extenencia voluntaria pues plantea sencillamente no le contesta o simplemente pues deniega su reingreso. Entonces las acciones que tiene Alfredo para poder ir contra la empresa, si la empresa le dice que no tiene vacante y... Tendría que pedirlo por escrito además para poder plantear esa demanda, ¿no? Sí, sí, claro, la extención de la extenencia para solicitarlo. Entonces con la negativa de la empresa, si Alfredo tiene conocimiento de que si es una vacación, bueno, la vuelta a la empresa reclamando el derecho al reingreso y si no hay conciliación, pues lo mismo, terminar el juego de lo social. Si terminamos, Antonio, muchísimas gracias. No nos queda tiempo para más consultas, así que te instamos a un nuevo programa y nos veremos para resolverlas, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias. De esteticista para Palma de Mallorca. De ingeniero eléctrico para Zaragoza. ¿Dónde? Pues en Madrid, en Málaga, en Valencia, en el País Vasco, en Alemania, en todas partes. Bueno, y además de haber ofrecido empleo, también hemos recibido sus llamadas. Bueno, pues mucha suerte a todas y a todos y no olviden que mañana, aquí, ¿qué va a pasar? Pues que va a haber trabajo, les esperamos mañana y si no, a las 24 horas del día en www.rtv.es barra, aquí hay trabajo. Hasta mañana, gracias. Gracias.